Le llaman New Shoring y consiste en el proceso de trasladar empresas, procedimientos, empleo y más de un sitio lejano como China a otro cercano como México. El New Shoring es oportunidad para México, pero no tenemos un gobierno promotor que entienda que Estados Unidos y Canadá quieren negocios y no vulnerar soberanía. Eso se quedó en el siglo XIX. El secretario de Estado de Estados Unidos, además de aclarar cuentas pendientes con López Obrador, le informó que están disponibles 50 mil millones de dólares para invertir en la fabricación de chips y materiales con base en el litio. Incluso sugirieron hacer de Sonora polo de desarrollo. Pero hay requisitos que no van con los planes del gobierno. Se necesita producir electricidad a gran escala y para eso se necesitan energías limpias en las que tenemos un tímido desarrollo. Los parques industriales en la frontera norte están saturados. Las oportunidades abiertas, pero si no hay facilidades, la inversión se irá a Estados Unidos y Canadá y sería otra oportunidad perdida.